Durante más de 15 años, Arbor Networks ha trabajado con los operadores de redes más grandes, complejos y valiosos del mundo y los ha ayudado a mitigar ataques D2 para garantizar la disponibilidad de sus redes, aplicaciones y servicios. Por más de una década, Arbor ha ayudado a las empresas para que detecten ataques dirigidos y amenazas avanzadas en sus redes internas. Hoy en día, nuestros clientes incluyen casi todos los proveedores de servicios globales de nivel 1 y 2. 9 de los 10 proveedores más grandes de servicios de seguridad administrada. 8 de los 10 proveedores más grandes de cloud. 5 de las 6 compañías de cable más grandes de los Estados Unidos. 4 de los 6 bancos más importantes de los Estados Unidos. 3 de las 5 redes sociales más grandes del mundo. Dicho de otra forma, tenemos experiencia. Nos pusieron y nos pusimos a prueba en algunos de los entornos de red más demandantes del mundo. Entonces, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Corría el año 1999 y un proyecto de investigación pionero sobre anomalías de tráfico de red distribuido se desarrollaba en la Universidad de Michigan. Esto llevó a la creación de DARPA y a la creación de Arbor Networks en el 2000. Años más tarde, esa investigación, conocida como el proyecto Lighthouse, fue nombrada una de las 10 innovaciones más revolucionarias de DARPA de todos los tiempos, junto con el GPS, UNIX, Google Maps y la creación de la propia Internet. Pero antes, el éxito de Arbor no era para nada tan seguro. Salimos a buscar fondos de capitales de riesgo en otoño del 2001. No justamente el mejor momento para pedir dinero. Uno de los capitales de riesgo nos dijo, con una mueca de desdén, que la denegación de servicio había pasado de moda y que nosotros estaríamos fuera del negocio en 6 meses. Pero ocurrió que la empresa que ya no existe más es la de ellos. Otros nos dijeron que no se podía armar un negocio que vendiera a proveedores de servicios. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Armamos un negocio que vendiera a proveedores de servicios. Nos enfocamos en ayudarlos a que ganaran visibilidad dentro de sus redes y potenciaran NetFlow para que administraran el crecimiento y el rendimiento de sus servicios. Al principio, los productos de Arbor se usaban para ingeniería de tráfico, análisis de intercambio de tráfico y detección de ataques de denegación de servicios distribuidos. Hoy, los operadores de redes más grandes y exigentes del mundo, incluidos casi todos los proveedores de servicios de nivel 1 y nivel 2 del planeta, confían en Arbor para temas de visibilidad de tráfico, inteligencia de redes y protección de dedos. Adquirimos una enorme comprensión sobre entornos de red distribuidos. Trabajamos en desafíos complejos y nos convertimos en un socio y asesor de confianza no solamente para nuestros clientes proveedores de servicios, sino para la comunidad de Internet más amplia, lo que incluye departamentos de estándares industriales y organizaciones gubernamentales. Crecimos rápido, dimos servicio a los clientes más exigentes y resolvimos sus desafíos de redes y seguridad más difíciles. Aprovechamos estas relaciones de privilegio para crear Atlas, un proyecto de colaboración con más de 300 clientes proveedores de servicios que acordaron compartir datos anónimos de tráfico que totalizan unos increíbles 140 terabytes por segundo. Pero, ¿qué tan única es la plataforma Atlas? La revista Wired dijo una vez que Arbor Networks conoce más acerca de los mecanismos de Internet que probablemente cualquiera que no esté en la Agencia de Seguridad Nacional. El equipo de supervisión que tienen está en casi todos los proveedores de Internet de primer nivel. Y si usted quiere datos sobre cómo se ve Internet y cuáles son las amenazas más importantes, ellos los obtienen por medio de su servicio Atlas. Desde este exclusivo punto de ventaja, con visibilidad de un tercio de todo el tráfico de Internet, Arbor se encuentra en la posición ideal para brindar inteligencia sobre ataques D2, campañas de malware y botnets que amenazan la infraestructura de Internet y la disponibilidad de la red. Los clientes de Arbor disfrutan de una considerable ventaja competitiva dado que obtienen una visión micro de su propia red por medio de nuestro conjunto de productos, combinada con una visión macro del tráfico global de Internet y las amenazas a través de nuestro servicio Atlas. Esta es una combinación poderosa de inteligencia de seguridad en redes que no tienen rivales en la actualidad. Tal vez usted haya visto el mapa de ataque digital, una visualización de datos poderosa y en tiempo real de los ataques D2 globales. Esto se hizo en colaboración con Google Ideas, que potenciaba los datos de Atlas. Cuando los ataques D2 comenzaron a apuntar contra las empresas a mediados de la década del 2000, presentamos las soluciones de mitigación D2 en nuestra cartera para proveedores de servicios. El D2 era un ataque predominantemente volumétrico o de inundación, y se le consideraba un problema que el proveedor de servicios debía resolver. Mientras D2 evolucionaba nuevamente y apuntaba contra las empresas con técnicas varias, entre las que se incluían ataques a nivel de aplicaciones y ataques de estado contra dispositivos de infraestructura existentes, como Firewall e IPS, Arbor también evolucionaba una vez más. Ayudamos a que los proveedores de servicios lanzaran una nueva línea de negocios, Servicios Gestionados de D2. Actualmente, más de 60 proveedores de servicios diferentes ofrecen un servicio gestionado a las empresas que está construido e impulsado por la tecnología de Arbor. También creamos una solución de detección y mitigación para D2 enfocada en las empresas y que funciona en las instalaciones junto con nuestro D2 service llamado Arbor Cloud. En la actualidad, Arbor Cloud es un servicio gestionado que se enfoca en brindar las mejores prácticas de la industria y una protección de varias capas contra el aspecto completo de los ataques D2 modernos. Entendemos que, sin que importe cuánto han cambiado las amenazas y los atacantes a lo largo de los años, la seguridad aún sigue siendo cuestión de comprender el tráfico de redes. El objetivo de Arbor siempre ha sido brindar un panorama más amplio de las redes y mayor contexto de seguridad para que los clientes puedan resolver los problemas rápidamente y reducir el riesgo para sus negocios. Desde esta perspectiva enfocada en redes, desarrollamos soluciones para ayudar a que las empresas traten el problema de las amenazas avanzadas que tienen a sus redes como objetivo. Las empresas intentan proteger infraestructuras distribuidas y complejas, enfrentarse a atacantes muy habilidosos y pacientes y utilizar herramientas que son de difícil despliegue y operación al tiempo que enfrentan desafíos permanentes de dotación de personal. Los enfoques tradicionales para dar seguridad a las redes corporativas contra las campañas de amenazas avanzadas no funcionan. A pesar de los muchos más de 600 mil millones de dólares en inversiones para seguridad de la última década, nunca fue tan fácil violar la seguridad de una empresa. El resultado es que los atacantes hábiles pueden seguir ocultos y aprovechar las redes tal como se les ocurra. Durante años, las empresas se han enfocado en detener los ataques en el perímetro y luego publicar respuestas ante incidentes de violaciones y sistemas forenses, principalmente por razones legales y de cumplimiento, esto es, las incorrectas. No se le ha prestado suficiente atención a lo que está ocurriendo en el interior de la red. Y el resultado es que hoy los atacantes hábiles tienen 200 días de ventaja ya que se ocultan en las redes corporativas. Seguridad con centro en la red para comprensión clara y acción rápida. La herencia de Arbor, desde nuestros tiempos como proyecto de investigación patrocinado por DARPA, ha estado puesta en el estudio del tráfico con el fin de asegurar las redes. Algunos proveedores de seguridad se concentran en tipos específicos de amenazas o puntos en la red. Por el contrario, el enfoque de Arbor está en la red en sí misma. La seguridad con centro en el tráfico significa enfocarse en la red porque todas las comunicaciones, todos los movimientos laterales y todos los robos hechos a una organización son visibles desde la red. En Arbor, creemos que algunas cosas fundamentales son verdaderas. En el mundo conectado, las amenazas son globales. Asegurar una red de empresas hoy requiere comprender las actividades que ocurren mucho más allá de su frontera. Todo está interconectado. Hemos estudiado a los actores de las amenazas, sus conductas y sus campañas. Controlamos su infraestructura, sus comunicaciones y entendemos cómo se coordinan y apuntan contra las organizaciones. Gracias al monitoreo de estas conversaciones externas de las amenazas, somos capaces de brindar una verdadera defensa en profundidad, ya que conectamos la actividad de un actor de amenazas que tiene lugar en la Internet más amplia con las conversaciones internas sobre las redes internas de la empresa. El tráfico de redes es el que tiene la clave. La red permite la comprensión e inspira la acción. Desde la red, puede ver todas las comunicaciones de inmediato en todo lugar. Puede ver las conductas y las firmas. Lo que pasó antes puede interrumpir conexiones a Command and Control y actualizaciones a tráficos de bots y herramientas. Necesidad de dar poder a los equipos de seguridad. Existe una escasez de personal de seguridad, así como un exceso de soluciones complejas y difíciles de desplegar y operar que frustran a los usuarios en lugar de darles poder. El espectro de árbol está construido con el usuario en mente para una implementación rápida y una adopción amplia. Los flujos de trabajo y los análisis inteligentes y en tiempo real otorgan poder y escalan a los equipos, ya que permiten la toma de acciones a través de una combinación de visualizaciones de datos, poderosas búsquedas en la red y flujos de trabajo intuitivos. A pesar de lo que pueda escuchar en otras partes, no hay balas mágicas, solo mejores enfoques y procesos. En Arbor, entendemos que estamos envueltos en una batalla a largo plazo contra adversarios muy motivados, habilidosos y pacientes. Tanto si usted habla de D2 o de protección contra amenazas avanzadas, nosotros consideramos nuestro trabajo como de defensores habilitantes, con soluciones que son fáciles de usar y que llaman a la acción. Hacemos esto mediante brindar visibilidad total, entremezclada con una inteligencia de amenazas exhaustivamente revisada. El resultado es detectar las campañas de ataque más esenciales, coordinadas y dirigidas en su entorno más rápidamente que lo que usted pensaba que fuera posible. Los proveedores de servicios más grandes del mundo y las empresas más valiosas confían en Arbor Networks para que garantice la seguridad y la disponibilidad de sus redes. ¿No quiere quedarse un rato y averiguar más sobre cómo podemos ayudarle a asegurar su red? Gracias. Gracias.